Empezaba como un juego divertido Pero hermoso, descubriendo solo un mundo para dos Por testigo en mis movimientos enredaban tus cabellos Y tus ojos me miraron con amor Nos hundimos en el mar de la inconsciencia Olvidando la existencia de aquel mundo de los tres Y vinieron las caricias recorriendo nuestros cuerpos Y el calor nació en tu piel, luego en mi piel Tú no decías nada, entregabas sin reservas Eras tan solo una nena, pero yo Yo, un miserable Responsable de tu vida, de mi vida y de la vida De los tres, de los tres Extendidos en la arena, reposaba en ti la pena Y mirarnos a los ojos otra vez El silencio hizo su pasión Abrazados uno al otro Descubriendo solo un mundo para dos Nos hundimos en el mar de la inconsciencia Olvidando la existencia de aquel mundo de los tres Y vinieron las caricias recorriendo nuestros cuerpos Y el calor nació en tu piel, luego en mi piel Tú no decías nada, entregabas sin reservas Eras tan solo una nena, pero yo Yo, un miserable Responsable de tu vida, de mi vida y de la vida De los tres, de los tres Atrévanse a disfrutar este mundo maravilloso John Piquín y la Nueva Sétima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!